Oferta de casa en venta a estrenar, de tres pisos, en Tiquipaya, zona chilimarca. Cuenta con una suite con ropero empotrado, vestidor y balcón. Dos dormitorios con balcones y roperos empotrados. Escritorio, estar familiar, dos baños compartidos. Ambiente del living comedor con chimenea. En el altillo, dormitorio con ropero empotrado, sala de estar y baño. La casa cuenta con patio y barrillero, además de dependencias de servicio. El transporte público pasa por la puerta. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 185 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.